En las Olimpiadas de Seúl de 1988, pudimos comprobar que lo que importa no es necesariamente el éxito deportivo, ya que durante la competencia de Vela, el canadiense Laurence Lemieux se encontraba en segundo lugar de la clasificación general y primero en la cuarta carrera, y que con este resultado se garantizaba la medalla de plata y se ponía en una buena posición para lograr el oro. Sin embargo, junto a ellos se estaba compitiendo en la categoría de parejas y el equipo de Singapur cayó al agua. E inmediatamente, Lemieux abandonó su carrera para socorrer a los atletas, ya que uno de ellos estaba empezando a hundir, y se quedó con ellos hasta que los socorristas llegaron. A pesar del retraso, logró volver a su carrera y llegar por delante de 11 competidores más. Y aunque no consiguió ganar ninguna medalla olímpica, recibió la medalla Pierre de Coubertin por todo su altruismo. Tremendo, ¿verdad? ¡Verdad!